¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Micheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de los Sims 4 Perros y Gatos y vamos a hablar con nuestros... con nuestros... tercera charla inspiradora, con nuestros empleados, ¿vale? Vamos a darle una charla inspiradora, vamos a... ¡Mierda! ¿A qué? Elogiar Y vamos a preguntarle qué tal Y vamos a pedir, elaborar... no, vamos a responsabilidades... no, vamos a... costear formación Exhaustiva ¿Vale? Y cuando acabemos con ella, vamos a costear la formación de este Admitir nuevos clientes, ¿vale? Vale Vale Y esto podemos costearle algo Costear formación breve Vale Venga, va Vamos a pedirle que haga eso Y vamos a... Eh... Recibir paciente Ah, ya lo ha recibido la otra Esa puta Ah, no, lo recibimos nosotros ¿O no? ¿Qué pasa? Recibir a paciente, venga Alá Vomitona Más vomitona Joder Trata de la paciente, venga, vamos No sé dónde me tocará Creo que la rosa esta vez me va a tocar Ah, no, aquí Aunque esté haciendo el tonto Vale, vale, vale El azul Vamos a darla rápido Vamos a ponernos ahí para ver nuestras cosas Vamos a ver ¿Cómo está? Vale, vamos a calmar a mascota Vamos a calmarla Y vamos a examinar boca Y examinar ojos ¡Uy, bolivita! Vale Letargo extrema Perfecto Vale, perfecto Mal del gato mareado Pues vamos a tratarlo Poner inyección de concentrado deudón No sé qué Vale Perfecto Y cliente tratado What the fuck Vale, vamos a iniciar rutina de limpieza Joder Porque este no limpia una mierda Está aquí pero no limpia nada Y vamos a recibir paciente No podemos contratar a alguien para que limpie En fin Vamos con nuestro perrete Ya vino antes creo, ¿no? Si no vino es muy parecido Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Nos va con este pequeñín Babosete Porque está babosete ¿Cómo está de estrés? ¡Hala! Venga, vomitona Vamos a examinar la boca Después de haber vomitado Sí, señor Vamos a examinar los ojos También Ay, qué babas verdes Dios mío Qué babas verdes Sí, lo de vómitos ya lo hemos visto ¿Vale? Revisar temperatura No me va a decir nada Casi nunca Oh, pues sí Casi nunca me dice nada Boca cenagosa avanzada Vale Vamos al tratamiento Que es galletita Con medicina X Sí, señor ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se me ha enfadado alguien? Enfermedad curada Perfecto Vale Vamos a fregar Venga Venga, por aquí nadie limpia Solo limpio yo, ¿no? Vale Y vamos a Recibir a paciente Una vez que limpiemos Toda esta mierda De aquí Porque nadie la limpia ¿Vale? Vale Venga, va Ven por aquí, perrete Eh ¿Quién me tiene ocupado esto? Ah, es que tenemos una vomitona aquí Vale Ahora sí Vamos a atender al perrete ¡Qué cosita más coqui! Tratar el paciente No sé muy bien Qué le pasa a botas Botas Nunca mejor dicho Botitas Vamos a ello Vamos a ello Vamos a tratar a botitas Vale A ver qué le pasa a este perrete Uy Está súper estresado Vale Vamos a tranquilizar a mascota Eres vampiro, ¿eh? No lo puedes ocultar, muchacho Vale Ay, qué carita Por Dios Qué cosita más linda Es que no puedo Es que no puedo Vale Después vamos a Revisar oídos Y tomar temperatura O No, examinar boca Uy Qué cosa más buena Qué bueno Vamos a calmar a la mascota Vamos a inspeccionar el pelo ¿Qué pasa? ¿No vas a tratar a pacientes o qué? Sí Lo voy a despedir, tío O sea, me importa una mierda Examinar ojos Examinar ojos Vale Vale Perfecto Tenemos tratamiento Spray fungicida Y el otro como sólo sabe mirar la tele Lo vamos a despedir Y vamos a contratar a otro Paso de darle formación de ningún tipo O sea, no En serio No Porque está avergonzado Venga va Despide este gilipollas Que sólo sabe ver la tele Y no atiende a nadie Las únicas que trabajamos Somos la chavala y yo Y eso No puede ser Así de claro Bueno, ya está Venga Fuera Vete Oh, Dios mío ¿Qué le pasa? Recibir a paciente ¿Qué le pasa al pequeñín? Que viene andando todo temeroso A mi pequeña Rosy le pasa algo A Rosy Sí, ya la conocemos ¿Verdad? Sí Ya la conocemos Vea, vamos Vamos a tratar Vamos a consultar el historial Por si nos despeja alguna incógnita ya Que eso no la altera Vale, mira Nos ha Nos ha Examinar boca A la vomitona ¿Qué pasa? Es de tu perro Tío ¿De qué vas? Vale Tratamiento Bocado de esencia de placebo Y vamos a fregar esto Vamos a tener esto limpio Bocacena Gosa Ya tenemos habilidad 8 Ya tenemos habilidad 8 Y vamos a tratar a Ya lo van a recibir Vale, vale Pues nada O ya O no No, recibe el paciente Venga Vamos a recibir este paciente A ver ¿Terminas de hacer eso? Ah Es que aún encima Te ha dejado ahí Charquito de mío Vale Sí, señor Vale Vamos a dar A no admitir Nuevos clientes ¿Dónde vas? Ese no lo hagas ¡Hombre! Vale Ya va a ser atendido Por este Vale Perfecto Pues Vamos a De quién estamos Como el puto culo Tío Vamos a venir Hasta aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no la atiendes? A ver ¿La atiendes O la tengo que atender yo? Esto se está descontrolando ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ver masacre a luz de la luna 3 ¿Qué le pasa a este? Está muy raro el tío ¿No? Vale Vamos a venir aquí Vamos a gestión Vamos a ascender Costear formaciones Austiva Vamos a elogiar Porque me mola Me mola como trabaja esta tía Porque trabaja No como el otro Y cuántos puntos tenemos A ver Vamos a ir aquí Tenemos mil y pico Tenemos mil y pico Vale Podemos Coger esto Pero no sé para qué ¿Y esto ya son cinco mil y pico? Ay madre mía Pues de momento Lo que vamos a hacer Va a ser dejar así Nuestras dos veterinarias Y vamos a cerrar Vale La decoración Lo único que tenemos guay Es el tiempo en espera Opciones de mejora Tío Es que no sé qué más poner ¿Vale? No sé qué más poner Pero pondremos algo Pondremos algo No digo que no Así que Voy a mejorar las cosas Y en el siguiente capítulo A ver si nos dan Más Cuquicidades De todo Así que Espero que os haya gustado el video Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós Adiós